En esta nota vamos a conversar con Gastón Azayac y nos habla de Quinta Avenida Eventos, cómo realizar tu fiesta de una manera diferente. Hacemos la fiesta en la Quinta, estamos preparados y armados para hacer todo tipo de evento social durante todo el año, exceptuando los sábados obviamente que es noche de bolicha acá en la Quinta Avenida, pero la Quinta Eventos llegó para hacer tu evento distinto, para hacerlo más, podés hacerlo al aire libre, podés hacerlo en un sector cerrado que tenemos, climatizado, alrededor de la pileta que tiene un deck hermoso. Hay gente que lo alquiló ya al lugar porque tiene cancha de fútbol de 11 y 11, tiene parrilla, pueden comer con aire acondicionado, pueden comer afuera, depende de cómo está el clima y eso por ahí dentro de la ciudad no se encuentra una quinta así con tantas comodidades. Seguramente de acuerdo a la edad de quien va a festejar su cumpleaños, se aprovecha la estructura del boliche. Exacto, lo alquilaron hasta ahora, hace poco empezamos con esto, gente que cumplía 50 años, hubieron varios casamientos y la verdad que arreglado afuera con todos los árboles, con velas, como lo están decorando, queda muy lindo. Ya van a ver imágenes en tu programa que la verdad que dan mucho para hablar, a la gente le gustó, a la gente llama y bueno, lo que queremos es que sea un acontecimiento distinto a lo que un correntino está acostumbrado, por ahí un salón cerrado. El televidente seguramente se preguntará cómo es el tema de la música o el servicio de catering. Bueno, en la música tenemos los dos DJ más renombrados de acá de la zona, que son Emiliano Alesina y Tony González y el catering trabajamos con varias empresas, no tenemos un catering propio, digamos, pero sí tenemos todo el montaje de sonido, iluminación, disc jockey y bueno, y todo el sistema de seguridad del boliche. ¿Quién quiere contactarlos o quien quiera hacer la fiesta ya en la quinta, cómo hace? Pueden buscarnos en Facebook, la quinta de eventos, corrientes, o llamar al 3794-00-0375. ¿Repetimos? 3794-00-0375. ¿Y ahí quién va a atender? Ahí va a atender Juan Manuel y te va a guiar por toda esta locura que queremos lograr con la quinta de eventos. Gracias Gastón, hasta la próxima fiesta. Gracias a ustedes, los esperamos cuando quieran. ¡Gracias!